Mis queridísimos Libra, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues bueno, andan muchas cosas hermosas para ti con la entrada de Saturno cuando sea el momento de Acuario, todo va a mejorar para ti al mil por ciento y pues sí, andas un poquito mística, andas un poquito místico andas así como queriendo investigar cosas esotéricas, cosas un poquito ocultas que te están llamando la atención y va a ir creciendo esa tentación En el dinero, no, pues excelentemente bien, mucho pero mucho dinero muchas cosas en abundancia que se te van a dar ¿Y qué nos dicen estas cartitas tan extraordinarias y maravillosas? momentos de perdones, hay recuerdos en tu mente pero que pues no debemos de alimentar demasiado porque las cosas que ya se fueron, ya se fueron pero tienes que perdonar porque si no te atoras tú solita te atoras, tú solito te atoras y pues vamos a transmutar, vamos a resolver, vamos a crear pensamientos totalmente de perdón aquí es sumamente importante que estos recuerdos se vayan al perdón aunque hayan sido muy dolorosos, aunque te hayan lastimado desde tu niñez si en este momento empiezas a recordar un año más pues yo digo que para qué quieres estarte lastimando o crear entidades que ni siquiera te corresponden nada más por recuerdos así de que hay que todo se lo lleve, se lo lleve el viento y que se vayan a su lugar de origen porque no estás dispuesto dispuesto, no estás dispuesto a alimentar cosas del pasado pero sí al perdón vamos a tener estos cambios de armonía y esta armonía va a ser pensamiento con el verbo pensamiento, con tu forma de hablar pensamiento, con tu forma de dirigirte a los demás tú tienes un gran equilibrio de perfección así de que pues todo va a estar perfectamente bien y en este equilibrio maravilloso pues va a haber cambios de armonía y nuevos canales de dinero nuevas situaciones de dinero trabajitos por ahí que te van a salir extraordinarios tú vas a estar haciendo la cuenta y dices si le entro, si trabajo, si cambio, si fluyo sí, 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 cambio, sí voy a esta evolución tan bonita que me están manifestando con esta perfección de equilibrio que me está brindando el universo divino con mucha intuición demasiada intuición mucha fortuna muchas cosas maravillosas en lo laboral en lo profesional en todo lo que sea de trabajo perfectamente bien demasiado intuitiva y esa intuición la vas a emplear para comunicarte con los demás que hasta te va a dar risa vas a estar comunicándote y dices wow esto como que yo ya sabía que iba a suceder por las cosas tan importantes que te están interesando ahorita de todo lo místico pues se te van a abrir canales ya 2020 2020 comienzas con estas aperturas totalmente extraordinarias y lo único que te van a causar es decir sí ¿por qué? porque pues te vas a sentir súper bien te vas a sentir así como que yo puedo yo soy este perfecto yo soy perfecta viene esta sonrisa de emociones grande que te vas a sentir perfectamente bien así de que adelante con tus intuiciones porque están al mil por ciento así de que negocios de bancos negocios de este pues de compra venta negocios que vienen en lo que tú sabes hacer negocios en lo que tú quieres dirigir todo está a tu favor cien por ciento pero nunca se te olvide que este cambio esta claridad esta libertad estas soluciones que yo te estoy diciendo ahorita que vas a andar hasta feliz con tus intuiciones esto no te viene más que de la luz del universo divino para que la jales diario 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 que venga a ti la luz del espíritu santo para que te siga iluminando trabajando ayudando pues adelante físico mental espiritualmente porque te conviene así de que ni te preocupes negocios bastante benéficos para ti el trabajo va a estar al a la luz del día al cien por ciento favoreciéndote así de que esta liberación para ti son bastantes buenas y nuevos principios te vuelven a comunicar con comunicaciones exitosas verdaderamente estos éxitos te van a hacer sentir más segura de ti misma más seguro de ti mismo y vas a querer seguir caminando adelante este con una gran firmeza y pues no quieres tú saber este pues de muchísima gente así como de sociedades pero si vas a tener la necesidad de tener relaciones sociales con gente demasiado creativa y pues muy talentosa así de que todo se va a solucionar contigo en cuestiones de tu corazoncito pues por ahí andabas medio a la mitad pero en este momento todo se empieza a solucionar todo empieza a caminar con tu pareja con el dinero con gran felicidad y sobre todo pues que tú sigas adelante adelante que te están diciendo nuevamente pues que hay viajes de trabajo hay viajes que te van a favorecer al mil por ciento bastante buenas y vas a andar muy diplomática muy diplomático muy social muy optimista y el equilibrio bueno pues para que te lo sigo repitiendo si tú eres una persona de un equilibrio por naturaleza conexiones actividades que obtienes con muchos logros de trabajo oportunidades bastante buenas en los viajes en el dinero y con nuevas personas que te van a hacer sentir bien por eso te digo que enero fuerte continúas y continúas un gran aliado va a llegar en Saturno con la entrada de Acuario y Acuario pues ya no tarden en entrar dentro de dos días aproximadamente y te vas a sentir muy bien tienes o tendrás la oportunidad de gozar gracias a tu pareja a tu familia porque vas a tener grandes sorpresas para ti así de que pues llévatela muy bien y muy sonriente como te dije en la carta anterior te vuelven a decir estos cambios son totalmente favorecedores sorpresas económicas en un una conjunción que hay con Júpiter y Yurano ¿por qué? porque te están impulsando en el trabajo te están impulsando a que tú sigas pero con una gran sonrisa eso si vas a andar sonriente porque te sientes jajaja yo puedo yo soy única yo soy único y así va a suceder y este dentro de lo que tú vas a ver en la economía pues también te vas a sentir perfectamente bien con tu pareja con tu familia que están contigo y pues más que nada en este cambio tan maravilloso cuida tu economía no gastes mucho cuida tu dinero porque este dinero que te va a entrar te va a hacer cambiar muchas cosas interesantes resultados positivos tu intuición te lleva a que dices bueno estoy bien en el dinero todo está entrando muy bien pues también yo me voy a cuidar cuida sobre todos tus emociones y tu seguridad porque todas estas emociones que te están entrando con cambios este pues de sorpresas para ti del misticismo del oculto si te van a sorprender porque dices wow esto yo no lo tenía y ahora lo tengo pues adelante así de que tus emociones debes de fluir y debes de fluir así de que vamos adelante esta tirada está muy hermosa los logros que tú quieres en este enero van a seguir y te felicito porque es un año lleno de trabajo lleno de dinero con gran equilibrio y también vas a estar muy al pendiente de tu salud este pues también tu corazoncito así como tus pensamientos y tus energías tu corazoncito va a estar lleno de muchísima pero muchísima energía así de que debemos de estar muy atentos muy atentas en estos cambios sobre todo en las intuiciones porque si te vas a sorprender cuando tú estás en momento solita o solito en tu casa dices ay porque me está entrando esta energía tengo ganas de pintar tengo ganas de cambiar tengo ganas de que la energía fluya de diferente lugar vas a andar haciendo arreglos y te vas a sentir súper 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 bien así de que todos tus logros se están llevando a cabo y mira como siempre yo digo porque siempre te tocan las cartas de equilibrio pues porque el universo divino de alguna manera hace llegar a ti que estás en lo perfecto que estás bien así de que esta energía del yin y del yang pues es dentro de lo místico es dentro de lo oculto es dentro de lo esotérico pues te está llamando muchísimo la atención este cambio ¿por qué? porque tienes una eres una persona con muchos dones muchos talentos y tú vas a empezar a ver muchas cosas que otros no pueden ver es más yo te puedo decir que ya tienes estas sensaciones que ya tienes estas estos dones estos talentos no más que no los habías desarrollado pero te está entrando enero con esta fuerza maravillosa y todo lo que no puedas entender pues échame una llamadita haz tu cita te oriento salimos adelante juntitas juntitos y verás que todos los procesos de cambio se te van a dar así de que si empiezas a ver cosas que otras personas no pueden ver no te extrañes porque todo esta energía está llegando a tu vida extraordinariamente bien wow de bonito con esta carta experiencias demasiado profundas experiencias de intuitivas de clarividencia y te llenas de energía física y mental y todo esto es una gran sabiduría gran conocimiento esta carta es muy fuerte porque cuando tú recibes una luz platinada es una energía directamente de la luz de Dios de la luz del universo directa a la persona y te toca te toca estar todo iluminado iluminada por dentro con esta luz maravillosa platinada con grandes conocimientos con gran sabiduría y todo tu entorno de tu cuerpo va a estar procesando un cambio extraordinario maravilloso de transmutación no te vas a sentir mal porque el arcángel Rafael te envuelve con mucha energía pero quien te envuelve verdaderamente junto con todos los ángeles arcángeles y coros celestiales pues es la luz dorada que te doy a entender que estás completamente vigilado vigilada por la luz maravillosa del universo divino así de que vamos llénate acompáñate de los ángeles para ser guiada que es la mejor energía para el ser humano no quiero que empieces con energías negativas no quiero que tomes decisiones hacia lo oscuro sino principalmente llénate de energía muy positiva y pues vamos a practicar todas estas cosas tan hermosas y maravillosas que te están dando así de que pues bueno si andas mística si andas místico adelante porque son cosas extraordinarias y si mira que nos dice el reino angélico protégete y no hay mejor protección que estarnos bañando diario de la luz del universo divino acompañada con los ángeles arcángeles y coros celestiales protégete métete siempre a ese círculo dorado que yo siempre les platico y los guío cuando hacen sus citas les enseño cómo entrar a este círculo a esta pues este mundo tan diferente que en esta ocasión te corresponde a ti es una esfera verdaderamente con una energía y tú la puedes obtener la puedes tener mañana tarde noche todo el tiempo porque si te están diciendo los arcángeles que te protejas la situación ya está resuelta todas estas cosas te están llegando maravillosamente bien y los arcángeles están contigo te están cuidando te están llevando por el buen camino ojalá que hagas caso pero por el lado de la luz las decisiones son totalmente tuyas si tú decides y en verdad te digo que el que cree verdaderamente en esta luz maravillosa crística en esta luz maravillosa del universo todo te funciona verdaderamente bien y te regalan después más dones porque tú llevas tienes una inteligencia tienes una capacidad extraordinaria y esto también te lo está asegurando la luz crística porque sabes que es sumamente importante saber qué es lo que traes las decisiones son tuyas mira aquí yo te manifiesto una tacita de café en la tacita de café tú tomas las decisiones decisiones de tu vida es una representación de ti es una representación absoluta en donde realmente tú tomas la decisión de continuar por ejemplo esta tacita tú llegas lo pones en la mesa se derrama porque has tropezado y tú dices voy a limpiar inmediatamente tratas de que todo esté limpio tratas de que todo esté bien pero tú eres la responsable el responsable de lo que cae de tu taza de tu vaso de lo que tú quieras que es tu persona que es tu vida tú tomas decisiones qué es lo que traes dentro de ti cuáles son tus decisiones de oscuridad o de luz eso tú lo decides y yo te invito para que todo lo que salga de ti pues no sean enojos no sean enfermedades no sean situaciones negativas no sean cosas de las cuales tú dices qué puedo dar qué puedo brindar qué puedo hacer y te la piensas y no te la piensas ni una ni dos sino muchas veces te has sacudido la vida sí sí te has sacudido sí has estado en momentos un poquito fuertes si realmente tú dices bueno pues de qué estoy hecha o de qué estoy hecho qué hay dentro de mí qué estás derramando qué estás fingiendo hacia los demás qué crees qué actitudes debes de tomar ante los demás y principalmente ante ti así de que yo te invito para que la realidad qué es lo que tienes en tu interior eso es lo que yo quiero que derrames derrama de tu interior pues las cosas alegres el agradecimiento la paz la bondad la humildad o quizás las broncas las amarguras los gritos los enojos pues las venganzas tú eliges yo te invito para que tú estés feliz yo te invito para que tú estés bien pero la decisión es totalmente tuya por ahora trabaja en tu taza llena de gratitud perdonando y perdonándote a ti misma a ti mismo alegrías palabras positivas para ti amables admirándote a ti con generosidad con amor de lo que está llena tu taza tú eres responsable de tu taza y nadie más la vida sacude más veces de lo que tú te imaginas pero si tú estás lleno si tú estás llena de una energía verdaderamente positiva entonces todo es diferente hoy habla bien de ti y llénate de luz la tarea que yo te dejo es que seas feliz hoy siempre y que llenes tu vida de puras cosas positivas y más con estas intuiciones que te están regalando ojalá te vayas del lado de la luz mis amados y queridísimos libra pues sigo regalando muchísimas gracias de verdad que la gente aunque no salió premiada me están hablando estamos haciendo sanaciones liberaciones amarres todo lo que se puede en resultados verdaderamente positivos entonces te vuelvo a invitar vamos equipo de libra los vuelvo a invitar 20 mil vistas 15 mil vistas 10 mil vistas y quiero que ganen así de que no se te olvide mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 dale like en la página del oráculo de Raquel suscríbete toca la campanita es algo muy sencillo comparte estas maravillas estos cambios estas energías y como siempre te veo a la próxima y como siempre